Y tal como les anticipamos, estamos en Canton Car y me encuentro con Leandro Baracat, que es el responsable, el gerente de postventa de este concesionario, que es referente en la zona oeste del Gran Buenos Aires, para conocer un poco cuál es la dinámica de la postventa del grupo FSA. Bueno Mariano, te invito a conocer nuestra experiencia Mopar en nuestro taller. Te invito a que pasemos. Dale. Bueno, estamos en una sala de espera, obviamente el tema de lo que es la transparencia, obviamente los servicios cada vez tienen más fuerza, ustedes tienen un lugar para que el cliente pueda esperar. Intuyo, no sé si es verdad, esto me vas a corregir vos, el cliente Chrysler quizás no es un cliente que está apurado a la hora de entrar a un taller, no es un cliente que tiene quizás un vehículo único y que necesita apurarlos a ustedes para el trabajo. ¿Me equivoco o estoy prejuzgando? No, 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 es tal cual como me lo decís, es un cliente en donde es oficinista, nos deja el vehículo, la verdad no es que tiene un apuro por tenerlo ya, en donde obviamente nos estamos comunicando con él constantemente para informarle cómo venimos con el trabajo requerido y bueno, ni bien esté terminado, se lo llama al cliente y lo pasa a retirar. No obstante, tienen este lugar de espera, no es cierto, por eventualmente sí poder esperar el servicio que tienen programado, alguna reparación puntual que tengan que hacer y obviamente ven desde acá mismo todo lo que se hace en el taller con su auto. Tal cual, tenemos una amplia sala de espera cómoda, confortable para nuestros clientes en donde obviamente pueden observar en el caso de que tengan que esperar cómo trabajamos su vehículo, cómo lo tratamos para que obviamente sea lo más transparente posible. Obviamente hablando de transparencia, acá en la entrada hay un cartel en donde indican también todo lo que son los valores de los distintos servicios. Sí, efectivamente tenemos lo que es una tabla donde está estandarizado todo lo que son los servicios, obviamente los que están en garantía, esto equivale a 12.000 kilómetros hasta 50.000 kilómetros. Obviamente los servicios se hacen cada 12.000 kilómetros o 6 meses, lo que cumple lo que es la garantía del vehículo. Bueno, lo primero que encuentra el cliente cuando ingresa acá, obviamente por esta puerta, es el despacho de los repuestos. Porque ustedes no solamente tienen los repuestos para lo que es la atención a su propio taller, sino también tienen la venta al público. Exactamente, tenemos lo que es repuestos venta a público, en donde estamos abastecidos con un amplio stock de repuestos. La mayoría son todas piezas de alta rotación y en donde un repuesto puntualmente no lo llegamos a tener, se hace el pedido a fábrica. En donde tenemos una demora aproximadamente de entre 48 horas. Eso no hace que cambie, ustedes están casi favorecidos por el corredor este, donde tienen el depósito central de la marca, pero está estandarizado que hay tiempos que obviamente tienen que respetar y las urgencias de cada uno de los repuestos. Exactamente, en base al pedido, hay distintos pedidos para hacer. Como un vehículo que está parado en el taller, se pide como una unidad parada, o un pedido urgente o stop. Veníamos hablando de lo que son los repuestos y obviamente Jeep y Ram son propensos a tener una gran variedad de accesorios, ¿no es cierto?, para cada uno de sus modelos. Sí, calculá que tenemos aproximadamente más de 30 accesorios por marca. La mayoría de los accesorios que contamos son casi más de 30 por marca, tanto Chryler, Jeep, Dodge o Ram, en donde tenemos una alta rotación de lo que es accesorios. Y además también contamos con tratamientos especiales que se hacen en lo que es la pintura de lo que es un vehículo cero kilómetro, en donde se le hace lo que es una protección a lo que es la pintura contra lo que es daños de polvo, agua, viento, en donde se estima una vida útil aproximadamente de 12 meses. Entonces, también lo que se colocan son polarizados 3M, tanto polarizado común como un antivandálico, en donde obviamente tienen la mayoría más de tres años de garantía. Habiendo tantas posibilidades, ¿no?, de customizar cada uno de estos modelos, obviamente lo vamos a dejar para más adelante y vamos a agarrar uno especialmente para mostrar todo lo que se puede hacer. Pero el cliente que sale de la concesionaria con el auto que lo fue, lo compró y lo retiró, es totalizado, ¿cómo viene? ¿Cómo puede hacer para consultarlos a ustedes o saber cuáles son todas las alternativas que tienen de accesorios para cada uno de los modelos? Bueno, ahí lo podemos invitar a que se acerque a nuestro servicio de postventa y en donde vamos a poder ver una lista de accesorios que tenemos y poder obviamente ayudarlo a poder decidirse con lo que realmente quiere customizar su vehículo. Ahora este de invitación, invitan al taller, así seguimos con esta recorrida por Canton Car, por el servicio de postventa, y a ustedes los invito que después de esta breve pausa seguimos con mucho más Dosier Soluciones en Postventa. Y llegamos así al quinto bloque del programa de hoy y volvemos a Canton Car, les recuerdo el concesionario oficial Chrysler de acá, de la zona oeste del Gran Buenos Aires, para seguir con esta recorrida, como nosotros le decimos habitualmente, llevándole nuestra cámara para que sean sus ojos a los lugares donde habitualmente no entra cuando llega a un servicio de postventa. Y estamos justamente, Leandro, en la zona de recepción de los vehículos. Este todavía tiene el capó un poquito calentito, acaba de llegar, y es donde entra en juego la figura del asesor, ¿no es cierto?, del servicio. Así es. Es muy importante seguramente para ustedes también esta figura. Sí, tal cual, tal cual porque es la cara visible del concesionario, y obviamente es el que se encarga de programar los turnos y confeccionar todas las órdenes de reparación, y estar en contacto con el cliente día a día. ¿Hay alguna estadística que tienen ustedes a mano como para saber cuáles son los porcentajes de lo que son servicios programados, o el cliente que golpea a la persiana y tiene una dificultad y se acerca al concesionario? Nosotros estamos teniendo una asistencia de siete vehículos diarios, en los cuales la mayoría de cinco son por servicio, dos por reparaciones, en donde estamos estimando hoy en día a poder llegar a diez asistencias por servicio. Veo que tenés visiblemente señalizado no menos de diez puestos de trabajo acá en el taller. Tal cual, son diez puestos de trabajo, en donde cuatro de ellos son con elevador para cada técnico, y obviamente hay un solo elevador que está equipado para lo que es línea pesada, que vendría a ser en nuestro caso lo que es la línea RAM. A su vez está incorporado en ese elevador lo que es la alineadora y balanceadora. Hablemos de la capacidad que tienen los técnicos. Hoy, este año, puntualmente en la marca no hubo mucho movimiento de vehículos nuevos, más allá obviamente del Renegade, que supo tener a principio de año seguramente una capacitación específica para lo que es el modelo. Pero es muy usual seguramente por estos tiempos tener una asistencia técnica remota y continua, que eso también para ustedes, me imagino, es un valor agregado en el momento de dar un servicio. Así es. Bueno, a principio de año, como vos bien lo dijiste, una capacitación de producto, referida a lo que es Jeep Renegade, en donde asistieron lo que es el jefe de taller y dos técnicos. Y referido al tema de la asistencia técnica que nos da hoy en día FSA, es a través de un EAT, que vendría a ser especialista técnico de asistencia, en donde se le hacen todo tipo de consultas y, bueno, en donde llegado al caso de no poder resolver el inconveniente, se hace a la asistencia del presencial para poder terminar de desarrollar el problema. Una de las cuestiones básicas en un servicio es poder detectar la falla en la primera instancia, para eso ustedes tienen un equipamiento seguramente y tienen herramientas que para este tipo de modelos son las adecuadas y las más precisas. Sí, como bien lo decís, hoy en día tenemos para poder diagnosticar los vehículos de Chrysler Jeep, Dodge y Ram, se llama White Edge, es una herramienta en la cual simplifica mucho lo que es la parte del diagnóstico y en donde lo podemos hacer estando el vehículo en la entrada, llevamos lo que es el Micropod, que es una herramienta en la cual se le conecta al vehículo y podemos diagnosticarlo sin ningún tipo de problema por intermedio de lo que es Wi-Fi. ¿Y después el tema de las herramientas? Y después tenemos lo que son herramientas especiales, en donde están enumeradas y separadas de acuerdo a la necesidad que hoy en día nos acude en el taller. Una vez terminado lo que es el trabajo, se le hace una limpieza profunda al vehículo en donde se lo entrega inmaculado hacia el cliente que a la hora de verlo después se asombra como lo entró a como lo está recibiendo. Bueno, Leandro, naturalmente todo lo que tiene que ver con la preentrega lo hacen acá. Sabemos que el concesionario no está integrado lo que es la parte de ventas con la postventa y eso también, yo estoy viendo acá, tenemos el cartel de entrega de vehículos cero kilómetros pero todavía no está funcionando, ustedes lo siguen entregando por el salón de ventas. Pero la idea es entregarlos de acá. Así es, así es. Hicimos lo que es un lugar acorde a lo que es una entrega de cero kilómetros en donde próximamente estaremos entregándolo desde nuestro servicio de postventa y donde se le informará al cliente todas las virtudes y accesorios y funcionamientos de lo que es el vehículo. Es un tipo que entendemos obviamente que más allá de haber adquirido la unidad no tienen por qué estar interiorizados en todas las prestaciones que tienen y ese es el momento final que ustedes tienen para poder asesorarlo y obviamente aconsejarlo como para el uso que le den a esa unidad sea la mejor, ¿no? Sí, más allá también de poder informarle todas las particularidades de lo que es el vehículo también invitarlo también a conocer nuestro servicio de postventa para también ofrecerle el día de mañana cualquier tipo de accesorio o reparación del vehículo. Bueno, yo obviamente en nombre de los usuarios de la marca te agradezco porque siempre es bueno para ellos poder tener una comunicación directa con las personas que después van a atender la unidad que ellos acaban de comprar o que ya tienen. Así que bueno, Leandro, te agradezco y lo que te propongo es próximamente hacer alguna nota un poquito más detallada de todas estas actividades que ustedes desarrollan acá en el taller. Dale, Mariano, muchas gracias por venir y bueno, te esperamos cuando estemos ya funcionando con la entrega de cero kilómetro y bueno, particularmente lo que vos me pedís. Te agradezco. Gracias, Leandro. No, 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 no. No, 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 Marta. Gracias por ver el video.